Identificando estrategias replicables para la conservación de tiburones y apoyar el equilibrio del ecosistema marino. ¿Es posible manejar el recurso tiburón de forma sostenible? ¿Cuáles son las estrategias para la conservación y el manejo de tiburones en el continente americano? Ingresa a la página web de Fundación Mar Viva, ir a Biblioteca, luego a Publicaciones y colocas en el buscador el título de la publicación. Descarga el documento y conoce los resultados de un taller que reunió investigadores y representantes gubernamentales y no gubernamentales de varios países de la región, quienes compartieron sus experiencias de manejo. Léenos y comparte este enlace para que más personas estén informadas.